Para ti, para ti, esto es Cumbia, Cumbia, Rava Muchachita, que linda que está, muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución Cada vez que miro, solo veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo, empiezo a desfallecer Me su lindo sueño, la vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere, podríamos conversar Muchachita, que linda que está, muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución Cada vez que miro, solo veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo, empiezo a desfallecer Me su lindo sueño, la vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere, podríamos conversar Y que dice, Aleja Rivera y Sandra Cárdenas ¡Gracias!